¡Suscríbete al canal! De esa manera, más allá de hacer lo nuestro, ellos nos presionaron bastante, creo que nos cortaron lo que veníamos haciendo, pero bueno, son partidos con finales, hay que ganar con este escudo también. No fuera, no fuera, no fuera. Coge mis sábanas blancas, como dijo la canción, recordando las caricias que me brindó. Un montón de datos para los teléfonos, debemos abrir fuentes. ¿Qué? Chabalte, hay que sumarle también a Ferro, Flandria, Zacachipa ya jugó su partido, Güemes, Ignacia de Cujuy, Rafael y Mitre, este no van a ingresar al descenso, porque ya Santa María ha perdido, el Cristal Suárez no va a jugar en esta jornada ya que tiene fecha libre, por eso ya que aquí ya que tienen esos equipos convencionados, porque por una fecha más hasta el momento se mantienen fuera de la zona del descenso. Hoy, ahí estábamos con Agustín Gualiar, Víctor, de toda la información. En minutos nada más, vamos a tener al técnico de Mercedes, que le gustó como local, primer partido después de muchísimos años, este club tan antiguo del fútbol argentino, tiene la posibilidad de estar en el fútbol de la AFA, en la primera división D. En la primera presentación no le fue bien el Atlas, pero hoy sumó un punto importantísimo. Gracias.